Yo que juraba seguro de tu amor Que nunca te irías Nunca imaginaba que me ibas dejando fuera de tu vida Yo que veneraba hasta los desdenes que tú me hacías No aceptaba nunca que estaba perdiéndote al paso de los días Te fuiste alejando, abriendo en mi pecho profundas heridas ¿Por qué me metiste en la sangre tu amor? Si no me querías Si no me querías Si no me querías ¿Para qué dejaste de ser el amor en el alma mía? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué me enseñaste a vivir con ti y hoy me quitas la vida? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué dejaste de ser el amor en el alma mía? Si no me querías Si no me querías ¿Para qué me enseñaste a vivir con ti y hoy me quitas la vida? Si no me querías Si no me querías Si no me querías ¿Para qué dejaste de ser el amor en el alma mía? Si no me querías Si no me querías Si no me querías Gracias por ver el video.